que tengan un excelente sábado nosotros aquí estamos listos para la tocada estamos esperando normal el compa chaval que llegue y nos vamos el compa brando allá no va a caer así que nos vemos en un ratito en la historia hola que tal familia como están bienvenidos a otro vídeo ya saben sus amigos de siempre los chavalones así que nada probada que estamos como otro fin de semana más gracias a dios tenemos trabajo y pues ahorita vamos a la tocada nos vamos aquí cerca vamos aquí a ganar y pues este nada llevamos el camino todos ahorita la marcha bien gracias a dios ya está aquí ya ya viene acá atrás gracias a dios así que así que vamos a tocar así que ahorita vamos para allá así que nada familia nosotros ya este vamos ya chica para allá este de nosotros gracias a dios estamos bien les salvo todo chico esperamos que ustedes también se encuentren bien no se les olvide por ahí este de suscribirse al canal para los que miran los vídeos compartanlos si hacen historias en sus en su instagram personal viendo blogs de nosotros etiquétanos y nosotros lo compartimos así que no se les olvide alguien preguntó de por qué del récord me ha bloqueado vamos a ver acá pues la razón no se cual me bloqueo pero el chiste que ha de cuenta que si quiero mirar cosas del récord que ha de cuenta que José Manuel y algo de gente del récords postea del récords le doy click a su página me parece que no está la página pero como tengo la de Chuyo el Chavalón esa es mi personal la de la de Chuyo el Chavalón esa sí puedo ver todo lo del récords eso está raro ¿no? ¿desde cuándo dices que te tienen bloqueado? no se wey de que quito el canal wey de que se te borró el canal ¿o neta? si wey sospechoso ¿no? y en ese tipo bueno también está Lenín Ramírez ahí con con el récords pero wey no me habías dicho eso cuando lo bloquearon desde cuando lo quitaron el canal pero lo que no entiendo es por qué están bloqueados no sé si esa gente yo nunca le dije nada además lo seguía normal digamos que si dije algo malo y se ofendieron ok le entiendo pero nada más me pongo a escribir pendejadas en la página ajá o que comentes o no no va pues ahora entiendo por qué me bloquearon pero pues no hay pedo está raro esos plebes pero pues sí bloqueo bloquearon del récords no sabemos por qué ni chava sabe pero está bloqueado lo bloqueo en mi página personal que tengo de inste en la que tengo la que uso la que es el chullo chavalón esa ahí sí esto es normal esa sí puedo ver pero esa porque apenas la hice hace un poco ¿no? un año creo ¿no? dos años ya ¿hace cuánto fue que te ahorraron el canal? tienes unos tres años ¿no? por ahí güey unos tres años no se le olvide suscribirse en Clebada y seguir a su cuenta del chava en la de Chullo y el chavalón ya saben que aquí en la parte de abajo están las redes sociales de todo el equipo así que pues sí plebes así es como está la situación de aquí para allá de que el chavalón lo bloquea ¿quién sabe por qué? pero pues el chaval que yo también supiera nunca nunca dijo nada malo pues ni nada pero pero pues nada este así que pues ya vamos ya vamos a la tocada ya vamos para la tocada perdón y pues nada plebes este guache yo sé que años atrás ya le hemos mencionado esto pero esperemos en Dios que ya esta vez ya se haga ya ando consiguiendo por ahí ya contacté como tres o tres personas por ahí para que para que donde graban las canciones porque vamos a empezar a grabar si Dios quiere este año las canciones de nosotros pues las que son inéditas así que voy a ocupar vamos a ocupar de su ayuda a ustedes plebes para que nos ayuden a compartir para que pues si andan no sé en sus carros o lo que sea y las andan escuchando pues graban una historia etiquétalas y mándenlas y nosotros las compartimos pero sí vamos a ocupar de su ayuda cuando grabemos las canciones plebes para que la compartan con sus amistades y se rolen las canciones a ver si si Dios quiere por ahí le pegamos con que sea a un millón de vistas a uno que sea one cake andale no pues si les gusta plebes compártala y pues a ver que sale casi usualmente los videos tienen como trescientas cuatrocientas andale y esta vez ahora si la música de nosotros pues vamos a querer que ahí si vamos a ocupar ayuda ahí si vamos a pedir que compartan que nos manden a su salud no sé que hay un madral de gente que que nos ve siempre nos ve y da de cuenta que por ejemplo que dicen hey este otro aprendido por el chavalón ¿no entiendes? hay demasiada gente y siempre donde quiera que vamos la lenta a la lenta siempre lo han dicho varias veces y hay una cosa que en las historias pues ya ves que subes una historia y ahí te enseña cuántas personas lo vieron pues ahí ahí te dice el numerito quinientas mil personas y nomás a veces veinte likes no no o sea pues ya ves que luego ahí es simple así que fijamos directo para la tocada pues ahí pasa la información que graba chido recomienden que graba chido eso exactamente si saben ustedes alguien que graba chido bueno bonito y barato pues ándale que grabe chido déjenos por ahí sus contactos con su número de teléfono y nosotros lo contactamos porque andamos buscando en eso ahora si ya no queremos poner las pilas porque ya son ya pichas, seis, siete años creo que llevamos y no hemos grabado nothing así que vente de un plan con los dos que se va a venir el botazo va a venir ahora si una bomba no bien te lo estamos agarrando a cura pero que estás y viene y siente pega una a la verga si Dios quiere así que ahí estamos muchas veces así que gracias estamos aquí gracias a Dios llegamos y le estamos a descargar y vamos a hacer el cera a mí una vez porque a los que venimos aquí pidieron un chingo de cumbias el rollo está que bueno eso lo platicamos fuera de cámara nosotros no es cierto es que venimos a chambear nosotros vamos a tocar así que vamos lo voy a dejar nada 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 pibiendo pibiendo luz al parecer es un baby shower pero también es cumpleaños ¿cuál? dime cuál acá está ahorita te la paso ¿qué? si te tiras a los tabalones ¡Oh! ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias por la invitación, nosotros somos un poco los chavadores y estaremos esta bonita tarde con ustedes, esperemos y se la pasen una tarde en la tarde en compañía de todos los invitados, por supuesto, todas las personas especiales que acompañaron este bonito día a los compañeros y por supuesto a Noé, que va a ser la revelación de sexo de este bonito día. Así que vamos a dar inicio con la mañanita, papá. De una vez, para empezar con esto que se va a poder bueno. Ahora vamos a dar inicio, suena inicio más o menos. ¡Oh! 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 Querida está la mañana, en que me va a saludarte Venimos todos con gustos, mi placer a felicitarme Venimos todos con gustos, mi placer a felicitarme Encontremos un mar en la frente, con las penas y por placer Su maleta me encuentra rodeado, de la infancia que a ti ya pasó Venimos todos con gustos, mi placer a felicitarme Venimos todos con gustos, mi placer a felicitarme Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me vestía Pero las cosas buenas son de fuerza y tanto Encuentro de amarlo enchar y mamá de tu canto Y yo no sé contigo hasta los tíos Y yo no sé contigo hasta la ruta El canto de olor refleja mi triste derroya Y ahora me das Sabiendo que no pude derroya En tu alma motivar el amor Y un guapín se pide a ganar He andado en mi lugar, es como si me llego a ser De cien más quiero volver, si quiero volver, si quiero volver Pasé Puebla, la ventaña, donde tengo mi cabaña Y mi razón de ser de las cumbres, oiga Como lloro, como extraño, mi caballo, mi extraño Y mi perro fiel, quiero volver, si, si quiero volver Con mis padres, mis hermanos, mi sonido, mi pésano Yo quiero volver A como un día atrás Hasta el pueblo en la montaña Cuando el buceo se baña, cada amanecer Conocí Paris, Chicago, mi buño, sin vago Yo más quiero volver, si quiero volver, si, si quiero volver Con mis padres, mis hermanos, mi sonido, mi pésano Yo quiero volver Yo no quisiera hablar de despedido Yo no quisiera hablar de despedido Pero en el mochón, mi parte en el bar, de lo que voy a hacer Ahora me voy a volver, me arrastrar, no, 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 no. Yo no quisiera volver A sólo irme, ¿no, no, 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 vale No sé, me lo llevo a olvidar, porque yo te quiero, te voy a despertar, me regreso a vos, ven con felicidad. No sé, me lo llevo a olvidar, porque yo te quiero, te voy a despertar, me regreso a vos, ven con felicidad. No, a pesar de pensar que te voy a beber, no sé, no sé ni cómo me hablo de ti, me enamoré, al fin. No sé, me lo llevo a olvidar, porque yo te quiero, te voy a despertar, me regreso a vos, ven con felicidad. No sé, me lo llevo a olvidar, porque yo te quiero, te voy a despertar, me regreso a vos, ven con felicidad. No sé, me lo llevo a olvidar, porque yo te quiero, te voy a despertar, me regreso a vos, ven con felicidad. No sé, me regreso a vos, ven con felicidad. No sé, me regreso a vos, ven con felicidad. No sé, me mantienes aquí, como quieres tú, vienes y desplazas a mi soledad, me vas agravando. En mi mente estás, palpitando al mil, y verte a mi lado es mi necesidad. Vienes tú, y de nuevo tú, dejas que el ofrague costamente en ti. Tú, mi locura tú, y me atas en tu cuerpo, no me dejes ir. Tú, adherido a ti, y entre cada amor, y entre cada célula vives tú, todo lo llenas tú, que vienes. Me enamoré de ti, cuando creí que el corazón se había secado, lo descarraba un poco más de mi fracaso, que hasta la forma de besar se me olvidó. Me enamoré de ti, cuando las cosas de este mundo no eran mía, ni las estrellas, ni las noches, ni los días. Y de tanta pena hasta el sol se me apagó. Llegaste tú, y volví a vivir mi juventud a los cuarenta. Y en esos años, otra vez, la adolescencia, y al confesarme traicionó la timidez. Llegaste tú, y aquí por adentro tu belleza me torturaba. Volvió a llorar el corazón que no lloraba, y al fin mis labios se mocaron otra vez. ¿Qué crees que va a ser? Ah, plebada, pues ya va a ser la revelación del sexo. Pues es que hay, no sé, yo pienso que va a ser niña. Sí, muchas gracias. ¿Qué crees que va a ser? ¿Qué crees que va a ser? Por mi experiencia, va a ser niño. ¿Niño? Niño. Brandon, ¿qué crees que va a ser? Ok, acérquense. ¿Qué crees que va a ser? ¿Para quién? ¿Qué crees que va a ser? Basado en tu experiencia. Ah, van a hacer la revelación, en unos minutitos, los papás. Vamos a ver quién la atina. ¡A ver quién la atina! ¡Perfecto! Así que vamos a hacer la revelación del sexo, a la cuenta de tres. A la una, a las dos, y a las tres. Ahí está un fuerte aplauso. Felicidades, felicidades. Va a ser niña, va a ser niña. Felicidades a los papás. Por supuesto, felicidades de parte de los amigos los chavalones. Felicidades, enhorabuena. Otro aplauso que no se escuchó. ¡Venga, muy fuerte! Soledad Loo Los dos. Ahí estamos de regreso, pues compadre, más canciones. Ah! Vamos, a ver si la conocen. Arriba, Acapulco. Sonde ahí dice más o menos. El conjunto azul en Chacagua es su organiso. Y toda la que te dice que el conjunto se perdió. El conjunto azul en Chacagua es su organiso. Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con los Están tocando el conjunto Mar Azul No está perdido, está con los Están tocando el conjunto Mar Azul El conjunto Mar Azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto Mar Azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No están para dedo, están con los, le están tocando el conjunto marazón No están para dedo, están con los, le están tocando el conjunto marazón Arriba el estrella, arriba, arriba, abajo, abajo Ritmo, piso, bárbaro, suelo, suelo, y dice La vida del pescador, es una vida muestra La vida del pescador, es una vida muestra Como dicen por el domingo, los dejanos se van Como dicen por el domingo, los dejanos se van Como dicen por el domingo, los dejanos se van Por ahí viene el camporal, cayéndose de borracho Gritando a los vaqueros, se chiquen, se toro gacho Gritando a los vaqueros, se chiquen, se toro gacho Y por el porro te llaman, las y los que no las Bótalo, ya lo con, échale prenda y a su leche Bótalo, ya lo con, te bótalo otra vez, ya lo con Cuérdelo, ya lo con, y si lo tienes, ya lo con Lea, 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 lea Vamos a lanzar, a la colorada que tenemos que lanzar Uy, 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 vamos a lanzar A la colorada que tenemos que lanzar Sopatale con par, sopatale como en el rancho Uy, 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 vamos a lanzar A la colorada que tenemos que lanzar Soy como quiero ser Y ser amigo de todo Ranchero en todas las calles y se lo manda a poder Soy como quiero ser Un gallo pidió permiso, le piso en una pollita Cuando se lo conseguieron, la tapone a la maldita Un perigo que era mudo, le enseñó con su silencio De echarle la lengua y todo antes de hablar al comienzo Si quieres comer iguana, yo se la voy a agarrar En el cuarto de la juana se salen a calentar En el cuarto de la juana se salen a calentar Uy, 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 que guanata fea, miren cuando se menea Uy, 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 que guanata loca, miren como abre la boca Uy, 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 que se sube al palo, miren que ella se subió Uy, 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 que se mete al hoyo, miren que ella se metió Zapatele, compadre, zapatele, oiga Una pobre himana verde le digo a la colorada Una pobre himana verde le digo a la colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy, 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 que guanata fea, miren cuando se menea Uy, 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 que guanata loca, miren como abre la boca Uy, 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 que se sube al palo, miren que ella se subió Uy, 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 que se mete al hoyo, miren que ella se metió Hay momentos que quisiera verte, pero creo que es el mejor Mi amor, todo verte es mejor Fuiste la única persona con la que podías ser yo, mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo todos los besos que me regalaste Porque ven la situación en la que me dejaste a mí Corazón por a mí Que acabó todo eso lindo que tenías ¡Woo! 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 ¿Qué por qué? ¿Qué no vi? ¿Qué fue con ponerle unos versos? Ya supe que a demonarratas Querían probarle mi que si no Para no temerlo Y es que no se lo merecen Porque me van a organizar Porque ya mucho fui bueno Y lo he pensado En esos meses que hoy Soy alguien nuevo Y ahora los que se tiraban Son amigos codo a codo Murrido de hipocresía Yo soy rey de despotos Y no hablo de la barata Hablo de que vale muy poco Ahora siento generando Y Dios me protege del cielo Buscando llenar mi cuerpo Y no se las rompo corriendo 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 Y no se las rompo!] Canta no sube el tiempo y el tiempo que te conocí Se me hizo el mismo de tus ojos, respirar palento Deberto y debo de todo Y de esta vera asustada Dice que la tengo chueca, que conmigo está bien asustada Dice que la tengo chueca, que la tengo chueca La tengo rara, que cuando grabara se me pone morada Que mañana me hicimos el mismo de tus vidas A ver el señor claro que la vuelve a dejar Es mi bello suficientemente vuelvo Por el resto de la vuelvo a dejar La tengo chueca, la tengo rara La tengo chueca, que conmigo está bien La tengo chueca, la tengo rara La tengo chueca, pero respiro bien O sea, me he pensado, se me ha caído La tengo chueca, la tengo chueca, que conmigo está bien La tengo chueca, la tengo chueca, que conmigo está bien La tengo chueca, la tengo chueca, que conmigo está bien La tengo chueca, la tengo chueca, que conmigo está bien La tengo chueca, la tengo chueca, que conmigo está bien La tengo chueca, la tengo chueca, que conmigo está bien La tengo chueca, la tengo chueca, que conmigo está bien La tengo chueca, la tengo chueca, que conmigo está bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O, el tiempo se acabó. Te juro que ya no te quiero ver, si de todo lado ya te bloqueé. No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies. Ya supérame porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también. Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez. ¡Gracias! 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 Voy a cantar un corrido me deben de dispensar le diré lo que pasó en el pueblo de Cochunabán mataron a la bola bronca por no saberse cantar mi baño somero nombre interioso apelativo le desean la bola bronca porque nunca había perdido mucho cobarde que todo y él siempre se había salido. un viernes por la mañana llegó el de la superior le dice ¡Gracias! 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 Ya me acabé los cartones, tuve tequila a montones y el olvido no ha llegado. Ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza y el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones y el olvido no ha llegado. Que olvido tan desgraciado, cuando sé que viene un burro, que olvido tan desgraciado. ¡Se la sabe! ¡No llegué al olvido! 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 ¡Mientras yo, mientras yo, mientras yo! ¡Al próximo viernes! ¡Bravo, pate un plazo! Hola, bebé ¿Cómo has estado? Tal vez no sepas quién habla O tal vez no la hayas olvidado Bebé, yo no soy tan malo Bebé, sabes que no te amo Salgamos de viernes, ganemos de frente Y marido de robo, besa tu boca Y de ello me creeré Que soy poca cosa Igual y te explico Igual y no entiendes Que te necesito Igual y un abrazo Con mucha apertura Y hago desaparecer Toditas tus dudas Igual y he fallado Ay, 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 ay Mírame, mírame, quírame, quírame Beso a mi morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tengo goza y fresca, tan coloradita Como una manzana dulce y madurita Que me está diciendo Que me chupa, que chupa, que se sabroso Que me chupa, que se sabroso Imagínate que no le abraza a mi morenita Que me está diciendo Que besa, que besa La conta y la gata Que ese gordisco no sabe nada Así me lo dice mi morenita Mírame, quírame Bésame, quírame Bésame, quírame Quírame, quírame Bésame, quírame Bésame, quírame su vestidito compadre su vestidito compadre su vestidito a mi chata le gusta bailar su gorotadito compadre su gorotadito compadre su gorotadito de corazón entre mi boca no su lado su vestidito compadre 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 Ahí va la loba del mar, me dicen los que le dieron A mí ya le conté la sella, me borró ese moreno Ahí va la loba del mar, me dicen los que le dieron A mí ya le conté la sella, me borró ese moreno Ahí va la loba del mar, me dice la sella, 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 me dice la sella Alba vuelve a decir, son chinitas de la abuela Y para allá yo me voy, porque alguien me quiere más Y para allá yo me voy, porque alguien me quiere más El sauce y la palma se mueven con calma Sus hojas se visten, y ahora la sol Hermosos sonidos del sauce y la palma Alba de mi alma, que quita eres tú Y la arena se me hace, las ondas y verte Joven de mi alma, la dueña de mi amor Porque eres una que me acana del cielo Que eres consuelo de mi pobre corazón El sauce y la palma se me hace con calma Sus hojas se visten, y ahora la sol Hermosos sonidos del sauce y la palma Alba de mi alma, que linda eres tú Yo a buscarme y ya cambiaste dirección Porque tengo las cosas que reenclamarte Y me obligaste a que te cante su canción Deje a mi casa por vivir feliz contigo Y me obligaste a que te cante su canción Y me guste a que te cante su canción Y me guste su canción Y me guste su canción Las casas de madera Me parecen dar un pase Igual que no se quejan Desde que te marchaste Las casas de madera Se agranda con el aire Mírame si no regresa Mírame si no regresa Me parecen dar un correo Póndame mucha atención De esos hombres como nacen Hombre de mucho valor El que nace no se logra Como Pedro y Chicharón Ese Pedro y Chicharón Era un que no se arrancaba Si el gobierno le caiba Por el gobierno peleaba Y le decía a sus amigos Que hasta risa le gozaba Y el coronel le pedía Que lo quería conocer Que es el hombre de respeto Que se encuentran con él Que se valía la pena Echarle gente en la cabeza Que se va a despegar Y un gato Los papeles suenen y dicen más o menos así. Música 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 Música